Inmunocal se puede tomar de por vida. Inmunocal no nada más es para personas enfermas. Nuestra misión cada día es más fuerte a crear conciencia de la prevención, del tesoro que tenemos con Inmunocal como prevención. Inmunocal se puede combinar con cualquier tratamiento médico. Se puede tomar con alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia. Se puede tomar de por vida. Inmunocal la clave es iniciar con baja dosis, por favor. Yo sé que mucha gente inicia luego con platino, dosis altas, y hay gente, mucha gente sí la tolera esa dosis, pero mucha gente no tolera esa dosis. ¿Por qué? Porque está muy intoxicada mucha gente. Entonces tiene crisis curativa y a veces es fuerte. Nunca es tóxico Inmunocal, nunca puede impelir la vida de la persona que toma Inmunocal, pero sí genera crisis curativa que puede ser diarrea, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, porque está desintoxicando en su primera fase. ¿Qué hay que hacer de preferencia cuando tomamos Inmunocal al principio? Tomar Inmunocal regular, el clásico, el azul. Empezar con Inmunocal regular. ¿Cuál es la dosis? Bueno, Inmunocal regular es para todas las edades. Niños, adultos, mujeres en el embarazo, diabéticos, personas con diálisis o hemodiálisis. Entonces, el Inmunocal regular es el que hay que tomar primero. Y para niños menores de tres años de edad, Inmunocal regular, un cuarto de sobre al día los primeros tres días. Después un cuarto por la mañana, un cuarto de la tarde, otros tres días, y ya después el sobre completo. Eso es dosis preventiva. De cuatro años a doce años se inicia con medio sobre al día, los primeros tres días o cuatro días, y ya posteriormente un sobre completo. Primero, mayores de doce años de edad, dosis de adulto, un sobre al día para iniciar. El clásico regular contiene, ¿qué es lo que contiene? Estaba olvidando mencionar lo más importante. Es un polvo que contiene las cantidades adecuadas, dosis muy altas que ningún otro producto lo tiene, de cisteína biodisponible, enlazada con los 22 aminoácidos esenciales. La convierte en Inmunocal en una proteína de alto valor biológico. Pero es el único producto que ha sido probado, que eleva los niveles de glutatión a un nivel tan alto, sin efectos secundarios. Nunca hay sobredosis de Inmunocal, nunca te saturas de más, jamás, porque lo que no se necesita se elimina. Pero Inmunocal regular se puede combinar perfectamente con cualquier tratamiento, cualquier Inmunocal. Pero recomendación clave, señores, es, por favor, nunca suspenderle a ninguna persona su tratamiento médico. Podemos complementar los productos de Inmunotech, pero que siga tomando su medicina, sus medicamentos, y que sea su médico, el médico tratante, quien decide disminuir o eliminar sus medicamentos. ¿Qué es Inmunocal Platinum? Inmunocal Platinum contiene lo mismo que Inmunocal Clásico, pero extra. Contiene otros ingredientes selectivamente, este, bien específicos, que son minerales con un pH alcalino, un poco de creatina. Y esta fórmula Inmunocal Platinum se encontró un potente desintoxicador más fuerte, reduce más la oxidación celular, tiene un efecto mayor para regular el pH, elimina la acidez de nuestro cuerpo y lleva a nuestro pH a un pH saludable de 7.3, que es lo ideal. También Inmunocal Platinum tiene un efecto antiinflamatorio, antitumoral, tiene tantos beneficios de Inmunocal Platinum, extra, básico, fortalece bastante nuestros músculos, tendones, ligamentos, cartílago, hueso, piel, y es un alimento también natural. Inmunocal Platinum, ¿cómo se toma? Generalmente es para personas mayores de 35 años de edad, en adelante, como preventivo. Cuando hay un problema de salud en un niño, o un adolescente, o un joven, menos de 35 años, sí puede tomar Inmunocal Platinum. Pero cuando está sano, como preventivo, puede tomar el regular. El Platinum es uno al día como preventivo, o dos al día, ¿sí? Dosis es muy sencillo. Como no es medicamento inmunocal, Por favor, háganlo sencillo. No funciona aquí de que, ay, dame la dosis para tal enfermedad y tal enfermedad. No es así. Fíjense lo práctico que es, porque esto es un alimento. Inmunocal, como preventivo, un sobre o dos sobres al día. Depende de la edad, ya dijimos cuál inmunocal tomar. Dosis correctiva, hablando de una diabetes, una artritis, una artrosis o cualquier diagnóstico. Repito, cualquier diagnóstico. Iniciar siempre, siempre, siempre con baja dosis de inmunocal. Regular de preferencia se empieza con uno al día los primeros tres días. Posteriormente se toma un inmunocal platino por la mañana, un regular por la tarde, antes de los alimentos, otros tres días. Y ya posteriormente llegará cuatro sobres al día. Uno de cada uno juntos, regular y platino juntos, por la mañana y uno de cada uno juntos por la tarde. O sea, antes del desayuno y antes de la comida, segunda comida, segundo alimento. Cuatro al día. Pero cuando es un problema grave, hablando de cáncer, tumores, leucemia, linfoma, hay que aumentar la dosis a seis sobres al día. Dos, dos y dos, uno de cada uno. Mucha gente de repente no tiene en su casa el platino, el regular, le da el platino para iniciar. Y cuando van a iniciar con el platino, sobre todo quien tiene hipertensión, por favor, empezar con medio sobre al día solamente los primeros dos días. Después medio sobre por la mañana, medio sobre por la tarde, hablando de platino, otros dos días. Y hasta después, el quinto día, ya lo toma entero uno o dos sobres. Háganlo así, por favor, con mucho líquido siempre, para que nadie experimente ninguna reacción, ninguna crisis curativa. Porque luego se asusta y piensa la persona que está causándole alguna reacción negativa. El producto inmunocal nunca, nunca es tóxico. Inmunocal, perdón, no olvidé mencionarlo, que es tomarlo, los diabéticos, con agua natural, por favor. ¿Sí? Los que no son diabéticos, con jugo. Inmunocal es el producto estrella, pero tenemos un complemento que hace una sinergia poderosa. Si ustedes complementan el K21, el producto K21, como se llama en todo el mundo, solamente en México se llama K-Nutrix. El K21 es una botella de litro líquida con los mejores extractos de hierbas que existen en el mundo. Literalmente contiene también una base de agua alcalina de minerales. Entonces, este producto K-Nutrix es lo mejor, con lo que yo he visto testimonios muy fuertes en personas con migraña, dolores de cabeza, tensión, fatiga, cansancio. Fortalece enormemente la energía sin tener ningún estimulante. Este producto de verdad es como una transfusión sin ser sangre para nada. Contiene los mejores elementos para fortalecer también tus defensas, desintoxicar, desintoxica el hígado y también es reparador, pero también es un efecto antitumoral y anticancerígeno. Si ustedes lo combinan con inmunocal, los resultados son verdaderamente más rápidos, más fuertes. Y por último, tenemos el omega-3, o sea, inmunocal, K21 y omega-3 es la sinergia, es el trío perfecto que abarca todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. El omega-3, nuestro omega-3 es diferente a todos. ¿Por qué? Porque contiene coenzima Q10, que es la ubicuinona, y la cúrcuma. Este producto omega-3 tiene un efecto, activa la circulación, reduce colesterol y triglicéridos, es antiinflamatorio, es antitumoral, mejora la presión arterial, protege el corazón y el cerebro de embolias o infartos, protege de químicos en su cuerpo, porque la cúrcuma elimina metales pesados, plomo, mercurio y otros metales tóxicos, pero tiene un efecto impresionantemente anticancerígeno. La combinación de los tres productos inmunocal, K21 y omega, hay que hacerla en cualquier problema de salud, o como preventivo, o en deportistas. Bueno, quiero nada más terminar y decirles, verdaderamente, lo que está sucediendo es algo muy fuerte. Los testimonios son reales, las evidencias son reales, lo que hace que este negocio, esta misión, esté creciendo tan fuerte, es gracias a los testimonios, que son veraces, son verdad, y que cada día escuchamos nuevos y diferentes testimonios. Quiero compartirles mi certeza, mi convicción, por qué cada día más y más médicos están ingresando en Inmunotech, y por qué eso nos da mucha confianza. Pero también quiero darte una buena noticia, no es necesario ser médico para tener éxito en Inmunotech. La mayoría de los líderes de más éxito en Inmunotech no son médicos, es otra buena noticia. Pero si te invito a que busques en YouTube frases claves que te van a ayudar bastante. Busca la siguiente frase en YouTube, testimonios de salud inmunocal. Repito, testimonios de salud inmunocal. Pero si tienes un familiar, un conocido, un prospecto que tiene diabetes o artritis, búscalo de la siguiente forma. Si es diabético, busca testimonios de diabetes con inmunocal. Si es una persona con cáncer, busca testimonios de cáncer con inmunocal. Depende de la enfermedad, búscalo así, te vas a encontrar muchos testimonios. Testimonios de doctores busca la siguiente frase. Testimonios de médicos sobre inmunocal. Repito, testimonios de médicos sobre inmunocal. Vas a encontrar muchos testimonios de médicos. Inmunotech no vende un producto. Inmunotech nos ofrece un estilo de vida integral. Salud física, salud emocional, salud financiera. Encontrar una familia internacional y desarrollar una misión que cumple el propósito por lo cual fuimos creados. Sacar nuestro potencial, pero ocupamos un vehículo que tenga las herramientas para lograrlo. Inmunotech tiene mucho, su gente, su liderazgo, la empresa. Es por todos lados donde busques. Pero yo quiero animarlos a que no pierdan el enfoque de una prioridad. Nuestra misión primero es generar la mayor cantidad de testimonios de salud física. Les animo a poner el plus con la parte espiritual para que la gente sane más rápido. Y verdaderamente seguiremos viendo una vida de milagros.